¿A quién le pertenece el dinero? Por John MacArthur El mundo se inquieta, lucha y trabaja, a menudo al punto del agotamiento, por la certeza de que tienen suficientes riquezas. Pero eso no es necesario, porque nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y él promete proveer para nosotros diariamente. Capítulo 1 La moralidad del dinero Tener un criterio adecuado del dinero y las posesiones y manejarlas bíblicamente constituyen serios retos a los que se enfrentan todos los cristianos. Por providencia divina, las personas se encuentran en disímiles situaciones financieras, pero todos tenemos que lidiar con las mismas preguntas. ¿Qué hacemos con nuestros recursos? ¿Cómo debemos gastar nuestro dinero? ¿Cuánto debemos ahorrar e invertir? Esas preguntas ponen a prueba constantemente la autenticidad e integridad de nuestro andar espiritual. El modo en que un creyente maneja la administración de sus finanzas y posesiones habla mucho de su condición espiritual. Para recalcar cuán importante resulta para Dios el tema del dinero y las posesiones, 16 de los 38 parábolas de Cristo hablan de cómo las personas deben manejar los tesoros terrenales. De hecho, nuestro Señor enseñó más sobre tal administración, para ser exactos, uno de cada 10 versículos en los evangelios, que sobre el cielo y el infierno juntos. La Biblia completa tiene más de 2.000 referencias a las riquezas y las propiedades, el doble de las referencias totales a la fe y la oración. Lo que hagamos con las cosas que Dios nos ha dado es muy importante para Él. La naturaleza del dinero El dinero en sí no es bueno ni mal, es moralmente neutral. Sin embargo, el dinero es una medida exacta de la moralidad de una persona. Cuando nos referimos al dinero, nos referimos a nuestro medio de intercambio económico, algo tan vital que define cómo vivimos día a día. En una sociedad basada en el efectivo, podría haber resultado difícil rastrear el uso que una persona hace del dinero. Pero hoy en día, una ojeada a su libro de contabilidad o a su estado de cuenta de su tarjeta de crédito, fácilmente revelará el paradero de su dinero. Y dónde gasta su dinero, determina dónde está su corazón y cuáles son las prioridades de su vida. Lo encontramos en Mateo 6, del 20 al 21. Alguien que vea el patrón de sus gastos puede discernir con bastante certeza la dirección moral de su vida. En contra del hecho de que el dinero es amoral, la sabiduría convencional ha creído durante siglos que necesariamente el dinero corrompe. Pero tal valoración se opone a la experiencia normal y la buena lógica. Ciertamente hay personas ricas corruptas que manifiestan su corrupción a través de la mala utilización de sus riquezas. Pero también hay personas ricas justas que demuestran su justicia por la forma piadosa en que invierten sus riquezas. Igualmente, entre las filas de los pobres siempre ha habido aquellos que son corruptos y aquellos que son justos. Así que el dinero no necesariamente corrompe, pero su uso sí revela la corrupción interna e inherente de las personas. El dinero no es problema esencial, es sencillamente un indicador del problema real, el cual es un corazón pecaminoso. Incluso algunos cristianos han aceptado el criterio erróneo de que el dinero corrompe y que la causa subyacente de todos los problemas de la vida argumentan que no es correcto que los creyentes tengan más dinero que el que necesitan para sufrir sus necesidades básicas de la vida. Abogados más radicales de esta posición podrían exhortar a que todos los cristianos se unieran y colocaran todo su dinero en un depósito común del que pudieran compartirlo equitativamente. En esencia, promueven una forma cristiana de comunismo. Aquellos que proponen una posición tan extremista sobre la administración del dinero citarán siempre Hechos 2 del 44 al 45 buscando apoyo bíblico, el que dice así Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero lo que la iglesia primitiva hizo en Hechos 2 no apoya ninguna forma de comunismo cristiano. Entre los creyentes de la iglesia primitiva había algunos que tenían dinero, posesiones y propiedades y otros que no. Cuando los que poseían poco o nada tenían necesidades, los que tenían los recursos en ocasiones vendían una parte de lo que les pertenecía y les daban el dinero a sus hermanos creyentes necesitados. El libro de Hechos no dice que la iglesia primitiva haya hecho un fondo común de sus recursos y lo haya distribuido equitativamente entre los miembros. Así, desde sus inicios, la iglesia no vio el dinero como bueno ni como malo, sino como un don de Dios que podía proveer diariamente para las necesidades propias de una persona y con regularidad satisfacer las necesidades de otros. Todas las riquezas provienen de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento expusieron la verdad de que todas las riquezas provienen de Dios. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Podemos ir a Ajeo 2.8, a Job 28 y a Salmos 104.24. Porque Dios como creador de la tierra, sea dueño de todas maneras, Él ciertamente no le prohíbe a la humanidad que use su dinero. Primero, Dios le concedió al hombre la sabiduría y el privilegio de convertir los ricos recursos de la tierra en mercancías valiosas y sus propios talentos en servicios comerciales. Un resultado natural fue el uso de varios metales de la tierra para hacer monedas y el uso de los árboles para hacer papel para el papel moneda. Él quiere que sabiamente aprovechemos los recursos naturales de la tierra para esos y para otros propósitos económicos. En Deuteronomio 8.18, Dios se adentra en otro aspecto. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él no solo ha creado la materia prima para las riquezas, sino que también nos ha dado la capacidad mental y física de ganar riquezas y de usarlas. El Señor en su providencia ha hecho único a cada ser humano, con diferentes habilidades para ganar dinero. Como resultado, las personas han escrito grandes libros y han compuesto extraordinarias piezas musicales, han pintado cuadros memorables y han producido obras maestras, teatrales y cinematográficas. Han diseñado maravillas de ingeniería, han desarrollado nuevos negocios y han descubierto adelantos tecnológicos indispensables, los que en su totalidad han generado ingresos personales y han beneficiado las estructuras económica y social del mundo. Tales esfuerzos se encuentran todos dentro del marco del propósito creativo y el plan soberano de Dios para el uso de la humanidad de las grandes riquezas de la tierra. Podemos ir a 1 Corintios 4.7. Dios quiere que entienda que el dinero por sí mismo es moralmente neutral y que Él, como la fuente máxima del mismo y de todos los bienes materiales, ha distribuido todas las riquezas a modo de administración. Todos manejamos las riquezas de Dios. El dinero y las posesiones se convierten entonces en pruebas de moralidad y dan lugar a estas preguntas personales. ¿Qué va a hacer con las riquezas que tiene? ¿Pasará esta prueba crucial y constante de su vida espiritual y moral? Tristemente, como veremos, muchos creyentes profesos, fundamentalmente de las últimas décadas, no han podido pasar la prueba y han deshonrado a Dios. El fracaso de la prueba, el atractivo del materialismo Aunque no resulta pecaminoso tener dinero y posesiones, resulta definitivamente pecaminoso acaparar, adorar y codiciarlas como símbolo de prestigio y excederse edificando su vida alrededor de ellas. Tales posturas siempre han sido comunes en el mundo, pero en las pasadas y numerosas generaciones también han atrapado a la iglesia y se han convertido en un gran problema allí. El evangelicalismo, en lugar de estar separado del mundo y ofrecer una alternativa distinta y piadosa al criterio de riquezas del mundo, se ha permitido excesos y se ha entusiasmado con el materialismo. Creo que es algo decepcionante y horrible que muchos cristianos profesos ya no estén dispuestos a ser la escoria del mundo. Podemos ir a 1 Corintios 4.13 Hace 20 años, John Way escribió un prestigioso libro titulado The Golden Cow, que significa la vaca de oro, el cual aún hoy resulta muy útil. En el mismo, él acusó a la iglesia evangélica convencional del pecado de adorar a la vaca de oro del materialismo. Un gran remedio, según planteara Wade, de una manera vívida es que Cristo usara su azote de castigo y, como tal fue, limpiará el templo de nuevo. Luego el autor presentó este análisis satírico y aleccionador, el cual quizás ahora sea más aplicable. Y citaré una parte de ese libro. Un becerro no. ¿Qué te parece si no una vaca? Yo le llamo una vaca de oro, porque sus ubres están repletas de oro líquido, fundamentalmente en el occidente, donde pastan en exuberantes praderas de verdes. Sus sacerdotes la apaciguan masacrando principios piadosos cuyo derramamiento de sangre ella observa con tranquila satisfacción. En el mismo, inquietas filas de adoradores bajan la cerviz ante sus baldes. Aunque el oro sale a chorros incesantemente, los adoradores tiemblan no sea que el suministro de víctimas expiatorias un día deje de apaciguarla. El fundamentalismo es mi madre. Me crié en su cálido seno. Me cuidó con amor y me enseñó todo cuanto sabía. Le debo, humanamente hablando, mi vida, mi aliento espiritual y muchas de mis primeras alegrías. Ella me presentó al Salvador y me enseñó a alimentarme del pan de vida. Nuestra relación no fue completamente color de rosa, pero ella fue la única madre que tuve. En aquel momento me aferré a ella y ahora me resulta difícil no tenerla. Si en ocasiones me decepcionó, ya tengo edad suficiente para darme cuenta de que ninguna madre es perfecta. Pero enterarme de que era una prostituta que se dejó usar por las riquezas era otro asunto. Y a medida que el amplio movimiento evangélico fue ocupando gradualmente su lugar en mi vida, me resultó doloroso descubrir lo mismo por segunda vez. Creo que el materialismo constituye un problema aún más grave al que se enfrentan las iglesias contemporáneas hoy en día. Hay tantos miembros en la iglesia que son igual que el rico insensato que quería construir graneros cada vez más grandes. Podemos ir a Lucas 12 del 16 al 18. Sin embargo, él no era un modelo para los creyentes. Nunca le presentamos una alternativa justa a los incrédulos si adoptamos los criterios y las prácticas del mundo. Podemos comenzar a contener la marea del materialismo teniendo sencillamente motivos bíblicos y prácticas balanceadas con respecto a la compensación del pastor. John Wayne brinda su comprensión convincente de cómo debe hacerse. Diciendo así, ¿qué habría de malo en darle, o sea, al pastor, 50% más de cualquiera que sea la suma que parezca razonable? ¿Teme que lo pueda volver demasiado pendiente del dinero? De ser así, ¿en qué le correspondió a usted nombrarlo? Si ocupa una posición en la que debe elegir a un pastor, debería también saber que Dios espera que disierna si él tiene alguna debilidad por el dinero. Y si él tiene una debilidad por el dinero, nunca debió haberle dado la responsabilidad de un pastorado. Podemos ir a Primera de Timoteo 3.3 A algunas iglesias les gusta conceder salarios altos porque el nivel de vida de los pastores afectará en cuanto a la clase de personas que asistan. Un ejemplo, pastor elegante, congregación elegante. ¿A Dios le preocupan los motivos, no las cantidades? ¿Le molesta la idea de que su pastor tenga mucho dinero? Entonces duplíquele su salario. ¿Para qué? Para demostrarle que lo ama. ¿Pero no hay mejores maneras de demostrar amor? Pues claro que las hay. ¿Pero por qué no mostrarle amor también de esa forma? Me pregunta, ¿qué sucede si el salario de él es muy alto? Yo le respondo, eso es problema del pastor. Por ejemplo, él podría regalar más dinero. Ore para que él tenga sabiduría al manejar lo que él no necesita. Todos los creyentes, no solo los pastores, necesitan darse cuenta de que no es cuestión de cuánto dinero tiene, es cuestión de dónde está su corazón y de lo que hace con lo que tiene. A todos nos hace falta revistar nuestras actitudes hacia los lujos y las necesidades. Proverbios 30 del 8 al 9 dice así, Las riquezas o la falta de la misma constituyen una prueba constante para nosotros. Si tenemos más de lo que necesitamos, estaremos tentados a no confiar en Dios. Si no tenemos suficiente, estaremos tentados a deshonrar su nombre. La clave para pasar la prueba de la riqueza se halla sencillamente en confiar en Dios, quien es infinitamente mayor que todas las riquezas del universo. El diccionario define satisfacción como que se siente o manifiesta satisfacción con sus posesiones, estado o situación. Sin embargo, para el cristiano, una definición de satisfacción va más allá de las cuestiones del éxito y de las riquezas mundanas. Dios, hallará verdadera satisfacción en Dios cuando se dé cuenta de que su Padre Celestial es dueño de todo, lo controla todo y provee todo. Aceptar incondicionalmente estas verdades comenzará a guiarlo a la victoria sobre la dominante serpiente del materialismo. Dios es dueño de todo. Dios es el único propietario de todo lo que usted posee, ya sea su ropa, su casa, su auto, sus hijos, su computador, su reproductor de discos compactos, sus inversiones, sus equipos deportivos, sus céspedes, su jardín, etc. Y todo lo demás que se pueda usted imaginar. El rey David afirmó esa verdad varias veces. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Podemos ir a 1 Corintios 29, del 11 al 12. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Podemos ir a Salmos 24, 1. Como Dios es dueño de todo, ¿realmente usted nunca puede adquirir algo nuevo porque ya es de Él? ¿Aceptar este planteamiento resulta crucial para alcanzar una actitud bíblica de satisfacción? Ya sea desde su propia perspectiva o desde la de Dios, usted tiene que lidiar con sus posesiones, siempre que le pertenezcan a Él. Usted debe dejar de preocuparse y dejar que Él se ocupe de ellas. Así fue como reaccionó John Wesley un día cuando recibió la noticia de que su casa se había destruido por un incendio. Él dijo sencillamente, La casa del Señor se quemó, una responsabilidad menos para mí. El enfoque de Wesley era correcto, pero así no es como el mundo nos enseña a responder. El legado del mundo para nosotros es la acumulación egocéntrica de propiedades, pero es necesario que cambiemos esa perspectiva. No somos dueños de nada, por ende, si alguna vez pierde algo, realmente no lo pierde porque nunca fue de su propiedad. Si alguien necesita algo de lo que usted tiene, él puede estar tan facultado como usted a tenerlo, porque usted no es dueño de ello. Dios sí lo es. Dios lo controla todo. Se desprende que si Dios es dueño de todo, Él también lo controla todo. El Antiguo Testamento hace énfasis en que Dios controla soberanamente todas las circunstancias para sus propios fines. Podemos ir a Isaías 46, del 9 al 10, que dice así, Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También podemos ir a Primera de Crónicas 29, del 11 al 12, a Job 23, 13, a Salmos 33, 11, y Proverbios 16, 9 y 21, 1 y 30. Daniel expresó la misma idea cuando agradeció y bendijo a Dios por revelarle el significado del sueño del rey. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Lo encontramos en Daniel 2, del 20 al 22. Ese mismo tipo de teología sostuvo Daniel cuando fue echado al foso de los leones, que lo encontramos en Daniel 6. A pesar de las circunstancias peligrosas de estar rodeado por leones hambrientos, al parecer Daniel no estuvo relativamente en aprietos en el foso. El versículo 23 dice, Fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mientras tanto el rey Darío había pasado la noche en perfectas condiciones en su palacio real. Aún así no pudo comer, dormir, beber ni ser entretenido. ¿Por qué una comparación tan improbable entre Daniel y el rey? Porque Daniel tenía una fe segura de que Dios tenía el control soberano de todas las cosas. Darío estaba nervioso y temblaba porque él no conocía al controlador divino y creía que la situación se le estaba saliendo de control. Si Daniel podía confiar en el control de Dios sobre una situación que amenazaba su vida, puede confiar en el control de Dios sobre todas las circunstancias, incluso hasta en la preocupación financiera más pequeña. Dios lo provee todo. Dios es dueño de todos los recursos y controla cada circunstancia de modo que Él puede proveer para cada necesidad de su pueblo. El apóstol Pablo le aseguró a la iglesia de Filipos que Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús que lo encontramos en Filipenses 4.19 Uno de los nombres hebreos más hermosos de Dios es Jehová Yiré que significa Jehová proveerá. Podemos ir a Génesis 22.14 La provisión de Dios para aquellos que confían en Él es tan característica de su naturaleza que constituye uno de sus nombres. Puede que nunca dude de la mayoría de los atributos de Dios, por ejemplo de su santidad, de su amor, bondad, poder, justicia y gloria. Pero puede que en ocasiones se pregunte si proveerá o no para sus necesidades. Sin embargo, eso es exactamente de lo que Jesús advirtió a sus seguidores en Mateo 6.25-34 cuando Él les dijo que no debían afanarse por qué habían de comer, de beber o vestir. Dios aún es Jehová Yiré, el Dios que provee, y es por eso que David dijo. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Podemos ir a Salmos 37.25 Una paráfrasis de Lucas dice Toda la humanidad se afana por su pan de cada día. El mundo se inquieta, lucha y trabaja, a menudo a punto del agotamiento, por la certeza de tener suficientes riquezas. Pero eso no es necesario porque nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y promete proveer para nosotros diariamente. Si sabe que Dios es dueño de todo el mundo, controla todos sus activos y que puede proveer para usted como su hijo, entonces no hay necesidad alguna de que confíe en el lujo, de que sea atraído por el materialismo, ni de ser acopiado para el futuro. No es necesario que su vida diaria como cristiano gire en torno a estas preocupaciones, sino en torno de estar satisfecho con lo que usted tiene. Podemos ir a 1 Timoteo 6.6-8 y a Hebreos 13.5 No tiene que ser dueño de todo ni tener el control de todas las circunstancias para tener dinero suficiente para sus necesidades básicas. En cambio, puede echar a un lado toda preocupación y afán en cuanto a sus necesidades y recibir con alegría lo que Dios le conceda para que lo invierta en su reino. Podemos ir a Mateo 6.31-34. Esa es la respuesta bíblica de cómo debemos ver la riqueza y cómo nosotros debemos comenzar a lidiar con cualquier preocupación orgullosa y egoísta por la avaricia y el materialismo. Y hasta ahí fue el capítulo 1. ¡Gracias!